La delegación estadounidense sigue a la cabeza del medallero general con un total de 61 preseas, seguida por la delegación china que hasta ahora ha acumulado 41 medallas, seguidos de Gran Bretaña que cuenta con 30 medallas. El nadador Michael Phelps hizo historia al ganar su quinta medalla de oro en esta edición de la Justa Deportiva y consolidarse como el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos al colgarse la medalla número 28 en Justas Olímpicas. La delegación mexicana sigue sin poner pie en el podio olímpico al ser eliminados de la Justa, la selección de voleibol y la clavadista Dolores Hernández. Julieta Toledo, Tania Arrayales y Úrsula González cerraron con una histórica actuación el torneo de esgrima en los Juegos Olímpicos de Río 2016, luego de quedar en séptimo sitio en donde las mexicanas vencieron a Francia, quien es tercero en el ranking mundial. En tanto, el pugilista Elías Emigrio no tuvo problemas para avanzar a la segunda ronda del evento al vencer por decisión unánime al mongol En Amar Karku. Asimismo, Madai Pérez concluyó en el lugar 32 en el maratón femenil junto con Margarita Hernández, quien terminó en el lugar 48. Notimex.